Salvo unos 15 o 20 minutos muy intensos que tiene al principio de la película. Lo demás es una continuidad de escenas que no tienen mucho interés. Y aparte de un forzado intento de romance entre Tom Hiddleston y Brie Larson. Bueno, King Kong siendo King Kong, el mono superpoderoso gigante que va a destruir todo lo que se le aparezca en su isla desconocida. Ninguna novedad, unas actuaciones completamente planas. Esta versión me parece aceptable y es porque no pretende ser más reflexiva de lo que la evasión y el entretenimiento exige. No se lo toman en serio y eso se agradece. Es una película llena de momentos de acción, repleta de efectos especiales que están muy bien realizados. ¿Y qué más uno le puede pedir a un mono con trastorno de crecimiento? ¡Gracias! ¡Gracias!